Ya regresamos, vamos a hablar de otro evento. Está con nosotros Mauricio Madrazo, que es consultor y además director de Mercadotecnia del Foro de Empresas Familiares, algo que se va a llevar a cabo aquí en León, pues el 27 de septiembre también, precisamente coincidiendo con lo que hablábamos antes, el Festival del Caballo. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿A qué va dirigido, destinado este foro de Empresas Familiares? Bueno, el Foro de Empresas Familiares es el segundo año que lo organizamos aquí en León. El objetivo principal es acercarnos al empresariado local, buscando que tengan herramientas para ir profesionalizando sus empresas familiares, no importa el tamaño, y que puedan trascender a través del tiempo. La mayor parte de las empresas en nuestro país y en León tienen este esquema. Así es. Los hijos son importantes, los hermanos no son corporativos, donde las relaciones sean de otro nivel. ¿Un poco se trata de profesionalizar esto? Exactamente. Sí, la estadística del INEGI es muy clara, ¿no? O sea, el 70% de las empresas en nuestro país no llegan a la tercera generación, ¿no? Se rompen muchas cuestiones por temas familiares, sentimientos, herencias. Conflictos. Exactamente. O que no les gustan los hijos, lo que hacían los papás y se dedican a otra cosa también. Sí. Y de pronto, pues, hay esquemas que desde la primera generación se pueden resolver. ¿Cómo es en otros países? ¿Son más longevas las empresas? Sí. En otros países toman previsiones, ¿no? O sea, hay incluso especialidades dentro de cierto nivel académico para que las empresas vayan formando este tipo de procesos de manera, pues, mucho más formal desde un inicio, ¿no? ¿Y cómo piensan ustedes que esto puede cambiar en México? Pues... ¿Por dónde hay que empezar? Lo primero es romper el paradigma, ¿no? De la primera a segunda generación. Normalmente la primera generación, pues, es el fundador, ¿no? Es el que generó una idea de negocio. Y en las segundas generaciones, pues, traen otro tipo de educación, tienen ganas de hacer cosas. Y este pensamiento disruptivo que hay dentro de esta primera y segunda generación, pues, de pronto, ¿cómo...? ¿Es un paso de la muerte? Muchas veces sí, sí lo es, ¿no? Porque son... O sea, el hijo que va a la universidad, quiere innovar, quiere meter otras técnicas, para que dice, a ver, así me ha funcionado siempre. Así es. Y, sin embargo, los mercados son cambiantes, ¿no? Claro. Y los retos van evolucionando también. Exactamente. ¿Quiénes pueden asistir a este evento? ¿Se trataría de directivos de empresas, dueños de empresas, puede haber? O ¿quién quiere iniciar un negocio también? Pues, yo creo que la perspectiva es principalmente la gente que ya tiene un negocio familiar hoy en día. Se ha acercado mucha gente que también tiene estas ganas de iniciar un negocio y, pues, iniciarlo bien, ¿no? O sea, iniciar con las herramientas fundamentales para poder establecer los mecanismos de, pues, de evitar este tipo de conflictos. Ahora, ¿los consejos o el coacheo sería igual para una pequeña empresa, que para una mediana, que para una grande? Pues, a nivel fundamental sí lo es, ¿no? El establecimiento de gobiernos corporativos, mesas de consejo, lo único que cambia, pues, es el tamaño de los participantes dentro de estos esquemas, ¿no? ¿Qué conferencistas vas a tener ahí? Pues, vamos a tener, por ejemplo, a David Cachat, que, pues, ya es una institución dentro de la localidad. Es un empresario que le ha apostado mucho la innovación dentro del Grêmio Calzado. Este, vamos a tener a Edna Fong, que es una empresaria sinaloense que ya ha tenido una trayectoria, ha roto muchos paradigmas dentro de la localidad. Este, ha sido presidenta de AMGE, este, hoy en día es directora de Coparmex allá en Sinaloa. Entonces, es gente que ha hecho mucho por su localidad. Adicional, tenemos a Nayeli García, que es una empresaria local que ha incursionado dentro de la industria automotriz. Y es un negocio familiar el que tiene. ¿Con piel o con qué? ¿Perdón? ¿Con productos de piel? Incursion de plástico. Correcto. Este, también vamos a tener al doctor Arcaraz. Es un especialista, consultor del TEC de Monterrey, Daya de Monterrey, que ha trabajado mucho en este sentido, ¿no? De empresas familiares. Bueno, pues, se oyen bien los conferencistas. ¿Todo esto en un día? Todo esto es en un día. Estamos tratando de hacer, son conferencias muy cortas, muy concisas. Van muy enfocadas. ¿Las charlas TED o cómo van a ser? ¿O no tanto? El principio básico son de las charlas TED nada más que en un formato de promedio de 40 minutos cada mañana. Un poco más largas. Un poquito más largas. Pero que vayan al corazón, a la esencia de los contenidos, ¿no? Son siete conferencias. Es una tarde. A partir de las 3 de la tarde empezamos. Terminamos a las 9 de la noche con una sesión de networking dentro de las instalaciones del Hotel Clevia. Con costo, ¿verdad? Hotel Clevia. Sí. Si ahorita me explicas cómo llegar ahí, ¿esto tiene costo? Sí, tiene un costo. El costo es de $1,500 pesos por asistente. Hoy queremos ofrecerle a tu auditorio un precio especial de $999 pesos con el código ZONAFRANCA dentro de la página web. Correcto. Un 33% de descuento. Es un 33%. Entonces ponen ZONAFRANCA, escrito ahí junto, separado. Sí, entran a la página de foroefamiliares.com, ahí a la sección de comprar boletos y aparece una ventanita con un código para ingresar un código de descuento. Ingresa en ZONAFRANCA y automáticamente les da actualización. ZONAFRANCA sin espacio. Sin espacio. ZONAFRANCA todo junto. Muy bien. Bueno, pues quienes se interesen en ahorrarse, hay $500 pesos. Esta tarde, el 27 de septiembre, en el Clevia Gran Hotel de León, que me dices, está por la salida a Lagos. Está la salida a Lagos, exactamente a la altura de donde está la antorcha. Muy bien, ahí estamos yendo al edificio. Pues bueno, mucho éxito. ¿Cuánta gente esperas? ¿Tienes cupo limitado? Si es cupo limitado, estamos esperando alrededor de 230 personas en el momento. Los salones son adecuados para esa cantidad. Así es. Bueno, esperamos que se te llene, que todo funcione muy, muy bien. Muchas gracias. Y que esto siga, continúe, me dices que es la segunda edición. Así es. Sí, el año pasado nos fue, la verdad, muy bien. Nos fue bien. Y este año esperamos. Y la gente quedó contenta. Muy contenta. Bueno, y que esto impacte en la evolución de las empresas en León, que son las que creen empleo. Así es, un riesgo que no puedan dar el salto de una otra generación. Muchísimas gracias, Mauricio Madrazo, consultor y director de Mercado Tecnia del Foro de Empresas Familiares. Muchas gracias. Estamos, estaremos en contacto. Gracias. De acuerdo. Yo voy a esperar un momento, voy a abrir una pausa, mejor dicho.